¿Cuál es la estrategia de valor compartido de la compañía y cómo se desarrolla en Colombia? Cuando mira la estrategia de valor compartido se desprende de una gran estrategia que es la estrategia de sostenibilidad. La estrategia de sostenibilidad es en el girá en torno al cambio climático, en donde todo el negocio está apuntándole a una estrategia de transición energética y de descarbonización y de electrificación, de una manera buscando reducir las emisiones de aquí al año 2040. Pero cuando no mira esa estrategia pues es una estrategia que uno podría decir que es muy de los negocios, es decir, construcción de centrales, de energía renovable, cierres centrales térmicas, redes, electrificación, buses eléctricos, electroterminales, entre otros. Pero al final esos proyectos se desarrollan en territorios y en esos territorios así como la empresa busca tener un negocio, crecer, pues también tenemos que buscar cómo aportamos a generar valor desde el punto de vista económico, social y ambiental. Entonces la estrategia se desarrolla con las comunidades, se desarrolla en las áreas donde nosotros operamos y es una estrategia que busca alinear los intereses de la empresa, por supuesto con los intereses de las comunidades. Jan, ¿cuándo inicia ese espíritu de la compañía para trabajar con temas asociados a biodiversidad? ¿Dónde y cuándo surge? Para mí hay un hito relevante y es después de la compra de la central Cartagena y es cuando nos damos cuenta de nuestras instalaciones rodeadas de un ecosistema que tenía especies que para muchos eran raras. Teníamos, encontrábamos cantidad de iguanas, cantidad de mapaches, aves por montones que terminaban llegando a un manglar que teníamos dentro de la central. Entonces ahí es cuando empieza uno a reconocer mucho más, aunque se hablaba mucho de biodiversidad y había obligaciones ambientales, es cuando empezamos a decir, esto debe tener un valor más grande. Y empezamos de la mano de ustedes a reconocer ese valor. Y eso nos ha llevado en un camino de, si completamos, estaríamos hablando ya de 15 años, identificando el valor de la biodiversidad y trabajando de la mano de diferentes aliados para buscar su conservación, restauración y protección. ¿Cuáles han sido, después de tantos años de aprendizaje, como esas grandes lecciones que has tenido, digamos, con este proyecto conjunto? Son muchos, pero yo los voy a concretar tal vez en cuatro. El primero, el gran, digamos, la gran oportunidad que tuvo la Fundación Natura y que sigue teniendo, es que tenemos el proyecto de restauración de bosque seco más importante de Colombia. El que tiene mayor impacto a escala de paisaje, de resultados y de impacto, un proceso supremamente poderoso y fuerte. Un segundo logro inmenso es que, pues hemos estado como organización ambiental, organización de la sociedad civil, hemos tenido la oportunidad de estar en los ojos de muchas otras organizaciones, compañías del mismo sector eléctrico, que han querido hacer réplicas de lo que hemos hecho allá. Y eso ha sido una oportunidad y una ventana para la Fundación inmensamente grande. Entonces, eso ha implicado que para la Fundación Natura, la experiencia que ha gestado se ha podido replicar en otros lugares de Colombia. El tercer gran logro es que hemos aprendido procesos nuevos, narrativas nuevas, metodologías. Entonces, nos ha permitido desarrollar una gran cantidad de aliados con aliados de redes de conocimiento, de redes de relacionamiento que están enfocados al trabajo de la restauración, por supuesto, y a la conservación de la biodiversidad. Y el último, hemos aprendido sobre valor compartido. Estamos trabajando viveros comunitarios, procesos de formación comunitaria muy fuerte, que llevan ocho años permanentemente trabajando con personas del Huila, personas que solamente tienen bachillerato y que con este proceso han logrado tener una profesionalización. Somos en este momento el proceso que genera empleo, empleo verde, empleo de muy buena calidad en la región. Y hemos logrado posicionar el proyecto y que la gente hable de la compañía, hable de la Fundación Natura, de sus resultados, y eso lo paga todo. La empresa en el año 2000, 2007 quizás, llamó a la Fundación Natura. Y con ustedes desarrollamos un pequeño proyecto de identificar con los trabajadores las especies que habían en esa zona de manglar de la central Cartagena. Ganamos incluso algunos concursos nacionales e internacionales, algunos premios por la categoría biodiversidad. Fueron esos primeros pasos de conservación de la biodiversidad con ustedes, de la mano de ustedes. Después inmediatamente pasamos a un siguiente sitio que fue Betania, donde teníamos un ecosistema al lado del río Magdalena. Y también ustedes nos acompañaron en todo este proceso de identificar las especies, hacer un sendero ambiental para visitantes. Y este trabajo, pues ya como tú lo mencionas, continuó con una escala mucho más grande, gigantesco, como ha sido el proceso de restauración de bosques ecotropicales en Quimbo. Pero lo hemos continuado a otros ecosistemas. Nosotros hemos venido trabajando en restauración del bosque altoandino aquí en la zona del Salto de Tequendama, en un bosque que se llama el Bosque Renace, en bosques húmedos como son los del Guavio. Y ya el tema de biodiversidad se ha vuelto tan grande en todas nuestras líneas de negocio, que el año pasado lanzamos una iniciativa, una plataforma que de alguna manera agrupa todas las estrategias y proyectos de biodiversidad que desarrollamos en todas las líneas de negocio que hemos denominado En el Biodiversa. En el Biodiversa, pues busca de manera macro, busca restaurar, conservar y proteger los ecosistemas del país. Digamos, en este caso ahora son de cuatro países, también incluyendo los tres países de Centroamérica, donde también tenemos una presencia como compañía. Pero como tú también lo mencionabas, otro gran foco es el foco de valor compartido. Y en valor compartido hemos entendido que no es solo conservar per se, sino que se necesita trabajar de las manos de las comunidades para restaurar y para conservar. Entonces hemos empezado a incluir cada vez más en aquellos proyectos productivos que estamos apoyando de café, de cacao, cómo incluir criterios de conservación de la biodiversidad, de armonización con el paisaje, de restauración de ecosistemas, y cómo se pueden generar proyectos de valor compartido asociados a la conservación y la restauración. Ejemplo, cómo poder desarrollar proyectos precisamente de guardabosques, proyectos precisamente de turismo comunitario, pero asociado a ecosistemas, entre otros. Otro de los focos es la gestión del conocimiento, porque al final hay mucho conocimiento que se está generando, fruto de todas estas investigaciones con aliados como ustedes, que hay que compartir con grupos de interés, dar a conocer toda la biodiversidad, trabajar cada vez más en alianzas, porque pues sumamos esfuerzos al final, no es un trabajo individual, sino es un trabajo de comunidades, de entidades, de empresas, de ENEL como tal. Y por último, cómo visibilizamos también todo esto de enfoco de comunicación. Las empresas y las compañías tienen que asumir retos que vayan mucho más allá, digamos, de su necesidad inmediata de compensar. Realmente vamos a salir de la crisis del cambio climático, salir de la crisis de la pérdida de la biodiversidad y de la contaminación, en la medida en que los compromisos de las compañías vayan más allá de eso. Sin duda alguna, esa es la gran necesidad. A pesar de ser un programa costoso, a pesar de ser un programa que tiene que mostrar resultados a la autoridad ambiental, a la sociedad, a la misma empresa, siempre hemos estado buscando ir más allá. Y ese para mí es el elemento principal de ENEL y del ejemplo que ENEL da.